Lanzamos un programa que tiene que ver mucho con lo que venimos diciendo todo este tiempo, de fortalecer el trabajo, fortalecer la salida binaria de esta pandemia, tanto económica como sanitaria. En este caso, este es un programa de asistencia a emprendimientos familiares. ¿Qué significa? Desde la vicegobernación a través del apoyo del gobierno a la provincia, con el gobernador, estamos haciendo y vamos a hacer un relevamiento de aquellos trabajadores y trabajadores que han sufrido prácticamente una parálisis, un quedate en su trabajo diario, pero sobre todo que no tengan ayuda de ningún crédito, que no tengan ayuda de pymes, que estén fuera del sistema. Llámese a lo que son los emprendimientos familiares para usar ejemplos, por ejemplo, usar algún ejemplo, aquella modista que trabaja en su casa y abastece o vende su ropa en el barrio, aquel vendedor de panificados, bollo, pan casero, cualquier tipo de panificado en su casa, que tenga un emprendimiento familiar en su casa, aquellos artesanos también que venden artesanías en la vía pública, aquellos también que tengan una empresa familiar de cualquier tipo de manufactura casera, eso es lo que estamos. Todo esto es un universo bastante amplio, tienen que tener por ahí los ideales que tengan un año de antigüedad en su trabajo. Es decir, nosotros vamos a hacer un relevamiento junto, que es fundamental esto, con la área social de los 77 municipios. Conjuntamente, porque esto es un plan provincial, con la área social de los 77 municipios, vamos a hacer un relevamiento de todos estos emprendimientos familiares que quedaron fuera del sistema y que necesitan de una ayuda para volver, para empezar de vuelta. Este programa principalmente trata de otorgar insumos, insumos, es decir, provee insumos para, por ejemplo, hasta puede ser repuesto de una máquina que tenían donde fabricaban, digamos, elementos caseros o aquellos insumos que necesitan una modista, que necesita un panadero del barrio o algo, todo eso va a ser un relevamiento y donde ellos van a firmar una declaración jurada donde certifican la antigüedad de un año y donde también es necesario que tengan una demanda, una comprobación de que esa demanda es en el barrio. Que para que nosotros sepamos y certifiquemos que esto sea orientado hacia el barrio, que es importante. Siempre se comienza de una manera de acuerdo a necesidad. Ya tenemos relevados más o menos 28 emprendimientos familiares que empezamos a asistir. Les voy a dar un ejemplo. Hoy a las 4 de la tarde vamos a otorgar junto con el intendente de Posadas, él va a entregar un horno ecológico para fábrica de comida, de pan casero y nosotros vamos a darle todos los insumos que necesita esta familia para empezar a producir este tipo de panificados. Así que tenemos un gran desafío, queremos ser muy prolijos, que esto vaya como insumo de la gente que vuelve a empezar a la salida de esta pandemia. Quiero que se entienda que este es un programa de ayuda y acompañamiento a aquellas personas que venían con un proceso productivo y que por las condiciones descriptas por el vicegobernador hoy vieron que no pueden seguir hacia adelante porque les falta insumos, porque tuvieron que redireccionar su esquema de trabajo hacia otras necesidades, porque ha bajado el nivel de compra. Hay mamá que hacían chaquetillas para el colegio, por ejemplo, y los chicos no están yendo al colegio, entonces han dejado de comprar. Por eso, más allá de la demanda, la cual el programa invoca, va a tener un exhaustivo análisis para que, primero, no son proyectos productivos que inician, sino son proyectos productivos que ya venían. Segundo, va a un proceso inclusivo de toda la matriz social de nuestra provincia, en todos los municipios. Y es también un programa sinérgico con otros programas que tenemos. Bueno, vamos a estar con un programa solo, sino es un programa que viene también a complementar el resto de los programas que tenemos en la provincia. Y es muy importante, lógicamente, que nosotros podemos llegar a los 77 municipios de la provincia de Misiones y podamos dar respuesta. Y más que nada, en la cuestión alimentaria, hay mucha gente que forma parte de su sustento diario, el que fabrica pastas, el que es una máquina para hacer pasta. Y esto surge a raíz de la demanda que tiene el vicegobernador diariamente de la gente que pide que se le ayude. Hay otros que piden que le ayudemos con un repuesto de una máquina que se le rompió y que no la pueden comprar. Así que yo tengo muchas expectativas con este programa. Es un programa con una impronta humana muy importante, pero que va a tener su control como corresponde en todas las áreas ejecutivas. Con respecto al presupuesto, en este tiempo lo estamos terminando el último trazo general. Es un presupuesto con una importante asignación de recursos al área social. Estimamos que vamos a estar rondando, superando el 65, 68% de presupuesto al área social, pero un área social que tiene el componente inclusivo y productivo. El área social no es solamente un área de asistencia, sino también el presupuesto está destinado a un área de crecimiento y de desarrollo de todo el estrato social de la provincia de Misiones. Por eso incorpora en una parte importante a la economía del conocimiento, por eso incorpora a la cultura como unidad presupuestaria en la Secretaría de Cultura, incorpora a la Secretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas como un área presupuestaria importante y con capacidad de poder llegar a las políticas públicas que necesita la gente. Tiempo también de hablar en un presupuesto que tiene las cuestiones como políticas de Estado que lleva adelante nuestra provincia en materia de innovación, de tecnología, de educación disruptiva, de conectividad, de tener todo lo que es la informatizada, la provincia de Misiones, a estar girando también en un presupuesto acorde a lo que es hoy la realidad del mundo, la realidad de la Argentina, la realidad de nuestra provincia, pero es equilibrado en todas sus áreas y atendiendo las necesidades más urgentes que vamos teniendo en este tiempo. Cuida la salud, cuida la cuestión social, cuida la seguridad y garantiza el sistema productivo.